Bueno, Anxara es un proyecto del barrio que construimos entre todas las vecinas y los vecinos del barrio. Aquí lo que intentamos es, pues entre todos los colectivos e individualmente, construir un espacio en el que cada uno pueda aportar sus intereses o sus inquietudes o proponer actividades para darle vida y color al barrio y todo por mejorarlo. Pues la noche del 18 al 19 de noviembre, un grupo de personas, no sabemos quiénes, entraron en Anxara y el 19 amanecimos con pintadas de esvásticas en la fachada del edificio y cuando nos asomamos a la puerta de atrás, para nuestra sorpresa, había muchas más pintadas dentro con esvásticas. Había un montón de armarios rotos, todos los cristales por el suelo, la pantalla de proyección también estaba pintada, un gigante chiqui estaba pintado también. La verdad que fue lamentable. Esta agresión, más que una agresión hacia el local y el espacio en sí, nos la hemos tomado como una agresión hacia todo el barrio y por eso hoy nos hemos juntado aquí porque no vamos a tolerar ese tipo de agresiones taxistas y hoy estamos aquí en forma de apoyo, todas las vecinas y los vecinos del barrio y la verdad que estamos muy contentas con la respuesta que hemos tenido y bueno, que esto sea un poco la manera de enseñar que Anxara sigue adelante, que nada puede con nosotros y que tenemos muchas ganas de luchar y seguir mejorando y dándole vida a este barrio que es Mendillorri.